Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal de Naturalmente Natural. Hoy tengo para ustedes una fabulosa receta, un jugo especial para el cuidado de tu cabello, de tu piel y de tus uñas. Este jugo tan especial traerá como beneficio el brillo de tu cabello, el endurecimiento de tus uñas y mejorará la humectación de tu piel. Ya que este tiene sustancias antioxidantes que desintoxican tu organismo y disminuye los radicales libres, contribuyendo así a tu salud. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de este fabuloso jugo? Unos ingredientes para dos porciones. El primer ingrediente es un delicioso y dulce mango. También vas a necesitar 4 kiwis. Un trozo de piña suficientemente grande para sacar de él una taza y media de jugo. Por último, 4 hojas de menta. Veamos entonces su fácil preparación para que disfrutes y saques provecho de este delicioso jugo especial. Lo primero que hay que hacer es entonces pelar el mango y retirar su semilla. De tal manera, vamos entonces a pelar los 4 kiwis. Y para finalizar, vamos entonces también a pelar el trozo de piña. Coloca en la licuadora todos los ingredientes y procede a licuar. No te olvides de las hojas de menta. También puedes de una vez aprovechar y licuar con unos cuantos cubos de hielo. Luego de licuar muy bien, procede a servir bien frío. Y por último, hacer esto 3 veces a la semana. 3 veces a la semana debes tomar este delicioso jugo especial para tu cabello, para tus uñas y para tu piel. No olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publique un nuevo video de este canal. Muchas gracias y compártelo.